Buenas a todos, esperemos que tengan un lindo día El día de hoy tenemos lo que es el Dagger L De Height Grade, de lo que es Bandai La verdad es que para ser una de las líneas más básicas De lo que es de los modelos armables de Gundam Quedé muy sorprendido de esta unidad tipo como si fueran Jims De lo que es la Cosmic Era Ando con el video de ahora si la parte de ahora Ah, maldito escudo Bueno, hay que ponerlo de nuevo Bueno, como pueden ver el brazo izquierdo está bien Puede elevarse, puede inclinarse y no se siente duro del todo Ah, maldito escudo Bueno, quitémoslo Bueno, ya está todo Bueno, pueden ver esto ahora Vayamos al siguiente brazo Muy bien, con todo y el Beam Rifle Piernas fáciles de subir, de bajar Algo duro, pero no lo suficiente para decir que es tosco Y se puede sentir lo mismo en cada una de las piernas Que estás moviéndolo a tu gusto Cabeza Vamos a ver la cabeza Bien, si se puede rotar Se puede subir Si no hice lo del 360 grados es porque no sé cómo se ve en la cámara Creo que se va a estar tocando demasiado Demasiado, pero bueno Ahí pueden ver, se puede mover casi todo el Gunpla En lo que se puede en los High Grade Tampoco es que quiera que un High Grade se compare con un Trial Grade o Master Grade Que ahora creo que pienso en un carbado ninguno Debería armar Bueno Piernas Piernas Ah, los faldones Muy bien los faldones Muy buenos En especial los de las espadas La verdad es que no imaginé que estuvieran tan bien Aquí estas cosas Bueno, creo que sería todo En esta parte podemos ver lo que son los Bean Cybers Muy grandes La verdad es que han estado muy grandes desde lo que es el Barça Y ahora tenemos el escudo que como pueden ver son piezas sólidas Ni una sola estampa Ahora sí que un gran trabajo Y el Bean Rifle también Me sorprendió a cierto punto De que pues no se necesitarán ninguna clase de estampas Mmm, a ver si se enfoca bien esto Ya, enfócate ¿Qué te enfoques cámara? Ok, creo que así ya Ah, sí, ya quedó Ahora sí se puede ver Y ahora vamos con lo que posiblemente vinieron a todo esto Los Strike Packs funcionan con lo que son los Daggers L Sí, funciona con los Daggers L Al igual que los Windams La verdad es que no pensé que sí se podía conectar este viejo pack Muy viejo Sí Ahora vamos a ponerle Vamos a ver si se puede poner el otro pack El Jetpack Jetpack que viene con el Windham Pues creo que hasta le queda mejor No se interrumpen lo que son lanzaderas de misiles Y cohetes Sí Se ve muy bien Mmm Me vienen tantas ideas Que se pueden hacer O hasta pintarlo Ah, sí Dice el gordito que nunca ha pintado en su vida No, en serio, nunca ha pintado Pero Tal vez este Puede ser el indicado como para pintarse Si este escudo se mantiene bien Sí Ya se montó Ah, demonios Ah Bueno, vamos a volver a ponerlo Como sea Igual este es de andar haciendo pruebas y ensayos Pruebas y ensayos De esto se trata todo esto Puedo decir que por 200 pesos mexicanos Me parece muy justo el precio para este Dagger La verdad fue sorprendente armarlo Todas las cosas que venían extras De ya nada de estampas, colores fijos Pero eso sí Si lo van a comprar No lo compren solo Sale mejor andar comprando paquetes de a varios gumplas Eso sería todo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!